Muy buenas tardes amigos, estamos en su sección panorama informativo correspondiente a este domingo 22 de noviembre del 2020. Aneudo y José con ustedes y agradeciéndoles a Dios por la oportunidad de llegar a ustedes a través de nuestra cuenta personal de Facebook para compartir esta información breve sobre la advertencia que están realizando las autoridades de salud del condado de Ken. Es importante que ustedes se enteren de esta información que vamos a brindarle a ustedes en este momento a través de nuestra cuenta personal de YouTube. YouTube, no estamos por YouTube, estamos por Facebook. Más adelante estaremos por YouTube realizando transmisiones simultáneas a través de panorama informativo. Más adelante le tendremos sorpresas, solamente le pedimos que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar un clic a la campanita de las notificaciones. Al momento de que estemos grabando un video o estemos en vivo, ustedes pueden suscribirse y recibir las notificaciones de las transmisiones que estaremos realizando constantemente a través de estas plataformas de comunicación. Vamos a compartir con ustedes esta información sobre el doctor Adam London, quien es el funcionario administrativo del Departamento de Salud del Condado de Ken, quien emitió una advertencia de salud pública para el estado de Michigan. Entre otras cosas, la advertencia desaconseja las reuniones residenciales en interiores de personas de varios hogares, incluso durante las vacaciones. Esta advertencia incluye pautas diseñadas para reducir las tasas de infección del COVID-19 que se disparan y así evitar otro cierre económico. Con más de 650 nuevos casos por día y tasa de positividad muy por encima del 15%, el Departamento de Salud del Condado de Ken y los hospitales del área dijeron que las condiciones amenazan su capacidad para brindar servicios esenciales para la comunidad. Es que es penoso esta situación en la cual se encuentra actualmente el estado de Ken, el condado de Ken, mejor dicho, y sobre los casos del COVID-19 que han alcanzado los 302,705 casos confirmados de esta enfermedad que está provocando incertidumbre, no solamente aquí en el estado de Michigan, sino también en todos los lugares de Estados Unidos y el mundo, incluyendo la República Dominicana. Ayer, la Universidad John Hoskins de los Estados Unidos había brindado una información el día de ayer de que ya las personas fallecidas por COVID-19, incluyendo las afectadas, las que han dado positivas, han aumentado a 12 millones de casos confirmados. Esa es la situación pandémica que está afectando a los Estados Unidos actualmente con esta incertidumbre, con lo que es la situación de salubridad que está afectando al mundo por vía de esta situación, como es el coronavirus o COVID-19, pero esperemos en Dios que las vacunas que están elaborando las compañías farmacéuticas Moderna y Pfizer resulten efectivas para combatir esta enfermedad. Hace unos días observamos una información desde Brasil donde habían elaborado una vacuna, pero esa vacuna no dio resultado. Eso provocó el fallecimiento de una persona. No tenemos la identidad ni sabemos tampoco el cargo que desempeñaba. Hace más de tres semanas habíamos escuchado esa información sobre el fallecimiento de una persona que estaba en muy buenas condiciones de salud y le fue inyectada esa vacuna que no nos reunió las condiciones para combatir el COVID-19. Y la advertencia que acaba de emitir el Departamento de Salud del Condado de Ken es que deben mantenerse a distancia, deben de tomar las medidas preventivas y los protocolos de higiene. Vamos con esta última información donde Michigan alcanzó los 302,705 casos positivos del COVID-19 hasta el día de ayer sábado, junto con el aumento de 7,528 casos, el estado informa que 8,478 personas han muerto en total a causa del coronavirus y se reportaron 101 muertes durante la pandemia. En total, 138,862 personas, menos de la mitad de todos los casos, se han recuperado cuando se alcanzó la marca de ocho meses desde que se detectó la pandemia por primera vez en el estado de Michigan. Recuerden que esta situación pandémica comenzó fue en Gujuan, en Gujuan, China, y luego se fue expandiendo a España, a Italia, hasta entrar a Estados Unidos, y luego a República Dominicana y a otras islas, al igual que en América Central, en América del Sur y otros puntos del mundo. Aunque en Italia y en España y en otros lugares los aeropuertos están cerrados, lo mantienen es con el objetivo de evitar que no haya más contagios de esta enfermedad que está provocando mucha incertidumbre en todo el mundo. Señores, es mejor, es mejor, es mejor evitar estas situaciones. Mantenerse a distancia de otra, valga la redundancia, utilizar las mascarillas, y de esa manera se combate el COVID-19. Bien, señores, hemos presentado a ustedes la sección Panorama Informativo. Agradecemos su fiel sintonía y le agradecemos el que también usted comparta el video de las transmisiones que realizamos a través de nuestra cuenta de Facebook. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube y dé un clic a la campanita de las notificaciones al momento de emitir los videos informativos que le brindamos a través de estas herramientas de comunicación. Muchas gracias por el favor de su sintonía y nos vemos en otra transmisión similar. Bendiciones para ustedes y feliz domingo.